México en alerta ante las consecuencias de las redadas masivas de Trump se prepara. México ya se está preparando porque ahí no nada más avientan a todos los mexicanos, sino a todos los centroamericanos, a todo el que no tenga papeles lo avientan a México. Y tengo un reporte aquí que están a 100 inmigrantes por día, a 100 personas por día que están saliendo en Matamoros. No tengo lo que es en Tijuana y en otras fronteras, en Matamoros, exacto. Las cifras son 100, o si ahí son 100, imagínate la cifra en los otros lados, si son la misma cantidad, estamos hablando de más de 500 personas diarias que están sacando del país. Y el gobierno de México se está poniendo las pilas también aquí en Estados Unidos para ayudar a todo aquel que lleguen a detener y tengan y pidan ayuda de un abogado. Si son mexicanos, no he visto las otras embajadas, pienso que están haciendo lo mismo. Pero si son mexicanos, hay un grupo de 400 abogados que ya están asistiendo a la gente por medio de los consulados para poderlos apoyar y ver cómo es posible de que se queden aquí en el país. Pero hay que ayudar a los abogados, hay que ayudar a toda la gente que nos quiere ayudar en esto. ¿Cómo? Revisando nuestros antecedentes penales, viendo que están limpios, porque es lo primerito que va a haber inmigración para sacarnos de este país. No dejes que ellos te lo revisen. Cuando estés ahí adentro, te van a meter una maquinita, te van a poner las huellas ahí. Ellos les van a dar de inmediato los récords criminales. Si sale algo turbio ahí, porque tú no revisaste anteriormente, con eso tienes. Ok, revisa ya de antemano. Inclusive, esto es como tener un seguro de auto. Tú compras un seguro de auto, no porque vas a chocar, ¿verdad? Pero por si pasara ese incidente, esto es igual. Revisa tus antecedentes penales solamente por prevención. Si llegara a pasar algo, ya sabes que estás limpio. Hay que ayudarnos con todo esto, ¿ok? Porque es sumamente importante, Ricardo. Sí, y también para que nos demos cuenta en esos récords, si hay algo malo, pues también tratar de arreglarlo y no dejarlo. Si tenemos algo malo, dejarlo así. No, pues tengo algo no, sino arreglarlo. Es prevención, todo lo que estamos mencionando ahorita. Entonces, hay que poner mucha atención con todo eso. Hay que pasarlos el video. Hay que decirle a más personas todo lo que está pasando, lo que tienen que hacer. Mira, aquí tengo una pregunta importante. Y discúlpame que te interrumpa, Ricardo, pero Waldemir Donis dice, tienen que aclarar eso, que dan otro número allí. Cuando es mentira, lo mandan a otro lado a sacarlo. No sé a dónde haya sido, Waldemir. No creo que haya sido, ayudandoalacomunidad.com, porque aquí es donde tenemos un equipo exclusivo de CPAs que se encargan de ayudar a nuestra gente a obtener ese número, despegándote también de ese seguro social que tienes. Eso es aquí. Me gustaría que mandaras un inbox. Te voy a mandar un mensaje personal para que me digas quizás a dónde fuiste y dónde te dijeron que tenías que ir a otro lado. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestra comunidad también. Por eso tenemos que ser cautelosos y que nadie me los vaya a defraudar. Que nadie vaya a decirles a ustedes, oh, mira, es un número mágico y te lo vamos a mandar. Vete por acá y te lo van a dar. Si fue alguien aquí en Ayudando a la Comunidad que te mandó a otro lado y vemos que eso podría ser algo que no fue debido, esa persona está fuera de Ayudando a la Comunidad. Porque todo lo hacemos en casa para que tú estés enterado de todo lo que pasa. Me comunico contigo después, Waldemir. Bienvenidos, Gabriela Padilla. Gracias por estar conectada. Y todos los demás que están conectando. Cindy, Cindy González, Miriam. Vamos a pasarles ahorita. Y me despido de todas las estaciones de televisión que nos están viendo. Les pido que se conecten en Facebook y en las redes sociales. YouTube también ahí. Vamos a seguir un poquito más con el programa, pero me despido de todas las estaciones de televisión en este momento. Gracias por habernos sintonizado. Hasta la próxima. L grand imaginary. . . .